En la ciudad de Londres, Inglaterra, el 3 de mayo de 1991, fue la cuna de un bebé que con el pasar de los años se convertiría en un gran ejemplo de santidad para la juventud del nuevo milenio, su nombre, Carlo Acutis. Carlo Acutis, a pesar de haber nacido en Inglaterra, él, con su familia, se mudaron a Italia en la hermosa ciudad de Milán, en donde desde pequeño dio muestras de un amor muy profundo a la Eucaristía, recibiéndola por primera vez a los 7 años. Ese amor era tan pleno que aseguraba que el santo sacramento era como la autopista hacia el cielo. Tanto era su amor y entrega a la comunión que asistía todos los días a misa, además de rezar el santo rosario continuamente, debido a una profunda veneración a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, a la que consideraba su confidente. Dentro de sus dones era el de la piedad, debido a que le gustaba ayudar a los más necesitados en situaciones difíciles. Así también impartía clases de catecismo a los niños. Como un joven apasionado por Dios, su espiritualidad avanzó a pasos agigantados, que lo hacía destacar de entre todos los jóvenes de su generación, puesto que su análisis de Dios era lleno de teología y espiritualidad, eso sí, de una forma práctica y sencilla. Por eso era tan sencillo de entender por sus compañeros y amigos. Como por ejemplo, decía que nuestra meta debe ser el infinito, no el infinito. El infinito es nuestra patria. Desde siempre, el cielo nos espera. Dentro de sus ocurrencias, por así decirlo, ideó el kit para hacerse santo, que estaba integrado por misa, comunión, rosario, lectura de la Biblia, la confesión y el servicio a los demás. Este kit, el día de hoy se ha hecho viral entre muchos jóvenes del mundo, que buscan seguir a Dios y lo han llevado a la práctica con gran efectividad. Dentro de las grandes cualidades de este interesante adolescente, era el de la informática, dando paso a una evangelización muy activa a través del internet y, como todo joven inquieto y talentoso, creó exposiciones virtuales sobre temas de fe, de entre los cuales destaca los milagros eucarísticos de todo el mundo. Este fue realizado un año antes de su fallecimiento. Lo que caracterizó su vida de apostolado fue que Carlo Acuti nunca usó el internet para algo que no fuera a hacer el bien. Era increíble su ejemplo de espiritualidad, oración y, sobre todo, amor a la eucaristía. Pero como toda vida de santidad entregada a Dios, debe ser coronada con la enfermedad. La salud de Carlo comenzó a deteriorarse y, después de unos rigurosos estudios, le diagnosticaron la terrible enfermedad de la leucemia. Él, en lugar de deprimirse por su condición física, ofreció su sufrimiento por el Papa y la Iglesia Católica. A la edad de apenas 15 años, el 12 de octubre de 2006, fallece dejando un enorme hueco dentro de la comunidad. Carlo Acutis fue declarado venerable el 5 de julio de 2018. Casi un año después, sus restos fueron trasladados al Santuario del Despojo de Asís. Su intercesión fue reconocida por el milagro de un niño brasileño ocurrido en 2013. El pequeño sufría de trastornos digestivos importantes, como una rara anormalidad anatómica congénita del páncreas. Pero la operación no se realizó. La familia y su comunidad pidieron la intercesión de Carlo para salvar a su hijo, y Dios, a través de él, le concedió el milagro. Su ceremonia de beatificación fue el sábado 10 de octubre en la Basílica Papal de San Francisco de Asís. Él testificó que la fe no nos aleja de la vida, sino que nos sumerge más profundamente en ella, mostrándonos el modo concreto de vivir la alegría del Evangelio. La Iglesia está de manteles largos porque tenemos a un gran Beato, Carlo Acutis, el ciberapóstol de la Eucaristía, gran ejemplo para la generación de este milenio. La Iglesia está de manteles largos para la generación de este milenio.